escorpio bienvenidos a este tu canal con las lecturas de las cartas mi nombre es alejandro mayor y voy a leerte las cartas españolas para este mes de agosto te invito a que te quedes hasta el final y si no estás suscrito te invito a que te suscribas estaré compartiendo muchos mensajes contigo vamos a ver qué sale en tu lectora el número 8 de copa es tu primera carta y siempre esta carta ha simbolizado las reuniones los viajes las conexiones a larga distancia ya sea tanto porque vayas a ir que venga alguien o simplemente porque llegue a tener esa esa comunicación ese contacto a larga distancia o en este lugar a retirar también para otros de ustedes es muy probable que lleguen a considerar hacer cambios en su vida a nivel de la vivienda o en su vida personal aquí se mira combinaciones de oro que son muy buenas porque está hablando acerca de la evolución económica que viene este dinero que viene una mejoría un mejor ingreso que se aproxima para ti también dice en la carta que habrán conversaciones no cómodas que puede influir el tema también de la economía o puede que vaya a ver como algún tipo de discusión o debate por algo que te pertenece escorpio puedo sentir que ha estado enojado en nada incómodo por alguna situación que se ha presentado a nivel material o a nivel de economía la mayoría de ustedes es a nivel material puedo percibir que en cualquier momento logras tener una paz te veo haciendo diligencia hablando con una persona como con un abogado o con un profesional guiándote dándote consejos aquí veo combinaciones de oro con la espada el 5 de espada en el mismo medio puedo percibir que hay una persona que quiere que tú pierdas tu trabajo o tu ingreso pero no lo va a lograr cuando vemos el 5 de oro al lado de un 5 de espada estamos mirando que hay planes para ti y que esos planes no lo puede tumbar cualquier persona puede ser que algunos de ustedes ya tuvieron el problema de perder el trabajo pero da la impresión que es por algún daño por alguna energía de otras personas y da entender con el 5 de oro que tú vas a salir adelante tú sales adelante tiene que tener fe en ti te recomiendo que te de un baño con las flores de girasol aquí tenemos una date un baño con flores de girasol para que haya mejor suerte también la economía le puede echar incluso un poquito de albahaca cuando lo cocines luego veo a una persona con grandes problemas serios problemas esa persona dice en la carta que tú estarás un poco frustrado o frustrada por esta persona esta persona va a tener algún problema de deuda algún problema legal algún problema que va a ser difícil de solucionar en ese momento y esto es como un pronóstico también para otro de ustedes puede ser que está hablando de alguna persona que es todo lo contrario es una persona que no se lleva bien contigo o que no se cae en bien tú y la persona y que esa persona le llega a pasar eso por otro lado veo aquí el 10 de basto 3 de copa y el 4 de oro en la carta habla sobre un triunfo muy grande en algo estructural puede ser una casa puede ser un local un carro un vehículo es algo estructural te veo la suerte dice aquí que van a ver motivaciones de celebraciones veo fotografía veo conversaciones acerca de este proyecto que se mira como un éxito otro de ustedes de pronto no es tanto a nivel de negocio pero hay eventos como cuando cumplen años cuando viene una boda cuando hay ese motivo de que hay hay que tirar una foto por ejemplo para recordar el momento y también veo a una persona que muestra una frialdad bastante grande también puedo ver cartas donde dice que tú estás tratando de crear una nueva idea para mejorar tu economía y que has pensado mucho incluso te veo haciendo como revisando tus pagos tus cuentas como tratando de comprender algo de repente algo que consideras que hay dudas o que fue injusto y dice aquí que vas a organizarlo y vas también a resolver la situación es muy importante tomar en cuenta que a veces nosotros nos distraemos y no nos damos cuenta de lo que está pasando en las actividades económicas o de repente hay un cobro y el cobro no es mucho y lo ignoraste o simplemente algo subió de precio algo que tú pagas mensualmente y no averiguaste es muy importante que estés a la expectativa y alerta de todo lo que pase con tus finanzas también da la impresión de que vas a obtener alguna recuperación económica y también hay señales de que hay una persona que te pedirá favores realmente yo recomiendo que siempre tú satisfazca tus necesidades antes de darle tu recurso de tiempo o económico a otra persona porque si tú no estás bien la otra persona no puede estar bien de todas maneras aquí se mira también cartas donde dice que en cualquier momento estarás muchos de ustedes no todos pero muchos de ustedes estará disponiendo de mucha atención y tiempo posiblemente hasta económicamente comprando una propiedad a mí me parece como que van a haber mejores oportunidades para ti se acercan esas oportunidades me da la impresión que para eso de noviembre en adelante como que vienen muy buenas oportunidades cuando hablamos de propiedades también veo por aquí que en cualquier momento llegan a hacerte algún llamado alguien te contacta, te llegan a dar alguna noticia positiva dice que te estarás protegiendo muchísimo más que te tienes que cuidar en el plano de la salud de cualquier virus, de cualquier cosa que sea contagioso la carta dice que en realidad tú eres una persona que te cuidas también veo combinaciones como el 12 de basto el 2 de basto y ese 2 de oro es muy probable que tú vas a enviar una solicitud llena o vas a dar una autorización a alguien o alguna empresa para manejar alguna situación también veo reuniones muy importantes dice aquí en la carta que hay una persona que quiere saber que tú piensas en cuanto a tus sentimientos y que esa persona no se atreve a decirte directamente lo que está pensando o lo que siente por ti quiere decir que hay personas que están a tu alrededor que pueden tener un sentimiento diferente al que tú tienes y que no hablan acerca de eso pero están a punto de hablar acerca de eso también otro de ustedes veo que han tenido conversaciones muy firmes y muy frías con una persona dice la carta que tú estás tratando de ser muy claro o muy clara con las personas y a eso a muchas personas no les gusta esa claridad así que probablemente últimamente has tenido que ser muy directo o muy directa en alguna comunicación también por otro lado dice aquí que llegas a hacer una diligencia para resolver cualquier aspecto que influye documento o transporte la diligencia de pronto puede ser legal o simplemente puede ser de una forma en la que tienes representación legal como un recibo un acuerdo a través de alguna póliza de algunas reglas te veo como dije hace un momento atrás o un principio te veo como muy activo o activa especialmente para ir resolviendo las cosas que han quedado pendiente y que no han tenido clarificación en el plano del amor puedo ver mejores oportunidades pero también veo reclamos reclamos de una persona muchos de ustedes es una pareja otros de ustedes es una persona del pasado yo veo que ustedes están pensando en el futuro y que ustedes van hacia adelante y no van a permitir que nadie le atrase su momento para mí es un verdadero honor haber hecho esta lectura para ti quiero agradecer a mi gente de El Salvador que en estos momentos entiendo que ya estaré en El Salvador en este momento que tú estás viendo este video ya yo estaré por allá en El Salvador muchas gracias mi gente de El Salvador por recibirme y darme la oportunidad de conocer su bello país de explorarlo de compartir mi plano laboral con ustedes también muchísimas gracias que Dios le bendiga a todos ustedes no se lo olvide darle un me gusta a este video que estarías apoyando de gran forma este canal suscribirse en este canal y también compartir este video con sus conocidos y en sus redes sociales háganlo viral que Dios me los bendiga muchas veces que se han abierto todos sus caminos que venga la abundancia que venga el amor que venga la felicidad para cada uno de ustedes muchas gracias gracias